El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya la vida que vendrá De pie luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con coste gigante gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral Al bosque estar Y el pueblo siempre lucha y el trabajo Y ya la patria cumplirá Su paz sobrará Para ser por venir ¡Joder, el pueblo va a triunfar! ¡Apí! ¡Gracias! 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 En este país que los sueños, ya llega la hora de despertar. Bueno, ante todo quiero decir que este texto hay que leerlo en su contexto. Estamos hablando de pueblos latinoamericanos. Allá el machete es algo muy común que lleva el movimiento por el campo, porque si no nos suponía caminar de aquí. Tranquilos, pero vamos a tirar machetes, ¿eh? Solo que tenga claro otro mundo. Pero la cuestión del contexto es importante, porque nosotros aquí en Europa estamos en un contexto que es un contexto colonial. Parece mentira, pero este texto no es ninguna broma. O sea, estamos como en América Latina, como en África, como en Asia, empezamos a tener lo mismo. Porque, ¿qué es el colonialismo? El colonialismo estamos hablando que es cuando un grupo de gente hace o ejerce unas relaciones de dominio y de explotación sobre otro grupo de gente. O sea, es decir, es la base del capitalismo. O sea, este grupo de gente decide las políticas sobre lo que es la capitalismo. Tenemos que despertar con macho y mejor todo. Tenemos que despertar y luchar. O sea, tenemos que decir, basta los virreyes, basta los inmens feudales que se creen nos cruzamos, porque el planeta, lo que es la madre tierra, no es su propiedad, es nuestra casa. Y es la casa de todos. Tenemos que vivir en libertad y no sometida. El tema social y el material del trabajo social. Us adreçarán también las siguientes palabras. Tens la palabra. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mataló proyecta como el futuro. El principal social y económico positivo para las personas habitantes de esta ciudad. Adquirir el compromiso social. Oferirnos a donar el nostre suport i reforçament a Mercat de proximitat. En una cerca per activar el comercio proper i generar un preu just per als petits productors del territori. Una educació sostenible a l'abast de tothom. Sanitat com dret universal i fonamental per a tots. Transport públic al servei de Mataló. Que sigui ecològic, rentable, econòmic, integrat en una ciutat moderna i turística a favor de la ciutadania. Llancem un atac directe a la banca destructiva, discriminatòria, abusiva... Útil als persones, als ciutadans. Sobretot que sigui útil. És la paraula més important. Útil. El que no pot ser és com funciona ara, que és que tu arribis a una parada perquè vols agafar l'autobús i resulta que hi ha una freqüència de pas de 20 minuts, 25 minuts. Això no ho fa útil el ciutadà. Tu si arribes a la parada i acaba de passar l'autobús i veus que al proper li falten 20 minuts per arribar, dius, no, no, jo me'n vaig a 10 o me'n vaig al cotxe. No. Hem d'anar a buscar una freqüència de pas de 10 minuts, que ho faci útil. D'acord? Perquè si tu no agafes aquell autobús aquell dia, la primera vegada ja tampoc ja ni plantejaràs d'agafar l'autobús. Perquè dius, no, l'autobús no m'és útil. Vull dir, hem de lluitar per una bona freqüència de pas. Que els trajectes siguin directes. Atene que nada, agradecer al círculo Podemos de Mataró de invitarnos a este acto, y tambien agradecer la presencia vuestra aquí. Sin ustedes, este acto no tendría valor. Sería una discusión entre 4, entre 5 o entre 10, y en este debate donde la presencia vuestra es importante. Por eso yo creo que hay que saludarla. Y también la lucha de los compañeros de buses aquí de Mataró. Nosotros de Podemos apostamos siempre por lo público, pero no solamente por el transporte público. Apostamos por una sanidad pública para todo el mundo. Apostamos por una educación pública. Apostamos por un parque de viviendas público. Y apostamos por un salario mínimo, que es el que tienen los parlamentarios europeos, que es el que tienen que tener todos los trabajadores y los trabajadores aquí en España. Y no la miseria que se está pagando ahora y la explotación que se está haciendo apoyándose en la crisis. Nosotros apoyamos eso. Apostamos por lo público. Porque lo público es lo que está controlado. Es decir, lo público es lo que exige control y participación. Y sobre todo lo público es lo que está al servicio de la gente. Y eso es lo que tenemos, por lo que tenemos que luchar. Pero a mí también me preocupan otras cosas. Y me preocupan que, en este momento, mientras nosotros estamos reunidos aquí, el ejército israelí está bombardeando a Palestina y está asesinando niños, mujeres y hombres. Y yo me pregunto, ¿qué pensarán esos niños palestinos? ¿Qué pensarán esos jóvenes que no tienen futuro? ¿Pensarán qué desgracia haber nacido al lado de Israel? ¿Qué desgracia haber nacido al lado de una potencia militar que solamente se preocupa contra los desahucios? De ahí viene Podemos. Es decir, esas son nuestras raíces y nosotros nos debemos a ellas. Es decir, por eso, cuando, en este momento, cuando se está viendo el crecimiento que hay de Podemos, no es solo un crecimiento nuestro, es el crecimiento de la gente. Yo pienso que eso ya fue un éxito extraordinario. Pero si pensamos que después, cuando se ha constituido en Podemos esa especie de ejecutiva provisional para organizar Gran Asamblea Constituyente de Otoño, que va a ser el punto de partida definitivo de Podemos como organización política, es que participaron en esa votación, en esa directiva provisional que está constituida ahora, votaron 55.000 personas. Es decir, que no había pasado ni... 28, creo que son. Estados de la Unión. 28. 28. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar que la Unión Europea no es lo que fue y la Unión Europea está traicionando día tras día afirmaciones que están en sus principios inspiradores. Lo voy a leer algunos de ellos porque son patentes y luego lo demostraré con ejemplos significativos. Cuando la Unión Europea habla del respeto a los derechos humanos de las minorías, ¿en qué están pensando? Hablaba Carlos de los inmigrantes. Cuando habla de la economía social de mercado, ¿de qué economía están pensando? Porque la economía social quiere decir que no predomina el mercado y la lógica del beneficio, sino que hay otros elementos que contrapesan ese poder de la economía del mercado que en definitiva es el capitalismo. ¿En qué consiste el pleno empleo y el progreso social cuando en España hay 6 millones de parados? Está en los tratados de la Unión Europea. El pleno empleo. Es mentira. Es mentira. ¿En qué consiste la igualdad de los ciudadanos? Ya se ha explicado aquí muy bien hoy y se seguirá explicando todos los días que haga falta. No hay igualdad. Hay desigualdad y cada vez más creciente en Cataluña, en España, en Europa y particularmente en los estados del sur. Portugal, España, Italia y Grecia. Por lo tanto, cuando hablan de igualdad, que digan lo que quieren decir porque están mintiendo. Nos están traicionando. Y finalmente habla de algo que ya suena a irrisión de los ciudadanos que yo creo que ocurre en la clase política sobre todo en España. Cuando hablan de ahí que erradicar la pobreza es lo que dicen y combatir la exclusión social. Creo que me paraba la impresión de que Monse, algo de lo que ha dicho, tiene mucho que ver con esto. Pero es que está en los tratados, está en los principios inspiradores de la Unión Europea. Artículo 1 o artículo 2 de la Unión Europea. Estoy en el Parlamento Europeo, soy de diputado, cuando estuve un periodo temporal, ya no he visto públicamente, tampoco he visto nada. Toda mi vida prácticamente en Hispanoamérica. Y quería hacerle una pregunta que teniendo en cuenta la edad que tenemos, tanto tú como yo, más o menos la misma, ¿qué crees que la influencia de jueces y fiscales franquistas todavía están populando por ahí? Lo digo por las sentencias que se ven continuamente. Está generando resultados también contradictorios. Es decir, yo creo que es obvio que hoy día la gran delincuencia económica y financiera no está recibiendo la respuesta que debe recibir con la contundencia con que debería obrar, tanto a medida de prisiones previsionales como de pena impuestas en los respectivos procesos, porque los procesos no terminan de llegar y por tanto hay una cierta sensación o un clima de impunidad alrededor de la delincuencia económica y financiera. Por otra parte, hemos visto que la Unión Europea Nacional acaba de absorber a aquellos que se suponía que habían asediado y asaltado el Parlamento de Cataluña como consecuencia de los hechos de junio de 2011, si no me equivoco. Lo cual demuestra una interpretación generosa de la ley para con los derechos de reunión y manifestación a diferencia de lo que se había hecho por parte de la Fiscalía y por parte de los partidos, sobre todo partidos mayoritarios, Convergencia y Unión, etcétera, el PSC y el Partido Popular que habían apoyado e incluso por la República. Unido jamás será vencido ¡El Pueblo! ¡El Pueblo! ¡El Pueblo!